Es como un disco rayado, pero es que tenemos que continuar hablando acerca de ese caos en el país con la gasolina. No llega a los puestos y la comida tampoco llega a los supermercados. Precisamente para hablar acerca de este tema nos acompaña a esta hora Víctor Rodríguez del Frente Amplio de Camioneros. Aquí le damos las buenas tardes. ¿Cómo se encuentra dentro de la situación a nivel personal y también como directivo? Bueno, claramente preocupado por mi país como todo buen puertorriqueño. Hay una situación y es que la cadena de distribución está rota, sin duda alguna. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que preguntarle eso a FEMA y al gobernador. ¿Por qué? Porque FEMA compró todo el abasto de diésel del país y los camiones del país corren con diésel. Nosotros hicimos una exhortación a todos los camioneros, a todas las compañías de camiones, a lanzarse a las calles en la medida que puedan para llevarle la gasolina, la comida, el agua a nuestra gente humilde de todas las partes de Puerto Rico. Y así lo estamos cumpliendo. Lo que sucede es que al acapararse el diésel por un sector de buena fe o de mala fe, yo creo que está de buena fe, no estoy diciendo que es de mala fe, que lo hace FEMA, pues ha limitado el acceso de los camioneros para que puedan transportar todo lo que transporta en este país. En otras palabras, que se decía que los transportistas no estaban en efecto siendo accesibles, ¿verdad? Que no se estaban reportando. ¿Eso es cierto o no? Eso es falso. Eso es falso totalmente. Los transportistas desde el primer día de pasada la tormenta han estado contestando presente para transportar todo a nuestro país. Porque al Sol de hoy todavía se les está pidiendo que llamen a un número particular porque dice el gobernador en su cuenta de las redes sociales de Twitter que todavía no se habían comunicado. Bueno, con él no, porque él no conoce los camioneros. ¿Y a quién tendrían entonces que... Pero todos los comerciantes de este país conocen sus camioneros, todos los que trabajan en el muelle conocen los camioneros. O sea, si él no tiene un conocimiento o no tiene... Él tiene a Villafaña allí, que trabajó en la comisión. ¿Por qué no se comunicó con nosotros? Ustedes entonces se lanzarían a la calle, como me está diciendo, a hacer un reclamo. Eso es lo próximo. Bueno, nosotros estamos reclamando que de 7 a 1 de la mañana se utilicen todos los camiones para llevar la gasolina, los alimentos, las medicinas a los centros donde hay que llevarla, ¿ves? Para flexibilizarla. Que en adición a un puesto de gasolina que por el delegado de nosotros fue negociado en los muelles para sacar diésel, de ahí es que están cogiendo diésel los camiones en el muelle, se amplíe a compañías que hay ahí en ese sector de camioneros para que haya el abasto de diésel y los camioneros de todo el país puedan venir a buscar la carga, cojan el diésel ahí y se lo puedan llevar sin ningún problema y el pueblo va a sufrir menos. Me acabo de hablar acerca de la palabra negociación y es una de las cosas que se comenta también y uno escucha. Usted me dijo que me iba a contestar todo lo que fuera posible. ¿Hay una negociación? ¿Hay un tranque? ¿Ustedes están mirando un convenio en estos momentos que quieren renegociar para que entonces esta situación fluya? No, nosotros lo que estamos dando es las ideas para que el país camine, mi país, no el país de los gringuitos que vinieron a irse al Caribe, Egipto y a todos esos hoteles. No, de los que en Aybonito no tienen agua, de los que en Aybonito no tienen luz, de los que en Ayuya no tienen acceso para entrar. Gracias a este país, a la gente buena y humilde, a las comunidades de este país, están las carreteras abiertas. ¿Los camioneros no se podrían ir a hacer fila a la gasolinera como lo está haciendo el pueblo, por ejemplo? Pues claro que no. Mira, si gasolina hay de más, diésel hay de más. A mí antes de llegar aquí me llamó una ejida de 150 ancianos que no tiene diésel para poder mantenerlo. Y yo le dije, vamos a ver qué podemos hacer, porque el gobierno federal, con FEMA, tiene que comunicarse con nosotros, dialogar, no negociar, para poner unos centros de abasto para los camiones, para poder echar este camino, este país, para el frente. Es curioso, porque estaban haciendo también un llamado hace apenas una hora a través de las redes sociales, de transportistas y camioneros privados, a que se reportaran a la estación del Sagrado Corazón. ¿Cómo entonces conseguirían ellos ese dice? Yo no sé a quién baila eso, y si van, serán camiones que no están con una responsabilidad pública bajo la ley. Aquí hay camiones de más, aquí hay 60 mil concesionarios en el país, aquí hay 20 mil camioneros con permiso. Si entonces FEMA o el gobierno no los está escuchando, ¿qué es lo próximo? ¿Darse a la calle? Porque el gobernador se ponga los pantalones y diga, yo soy puertorriqueño antes que americano, antes que estadounidense, antes que estadista, antes que popular, antes que independentista. Yo soy primero que nada. O sea, eso de chiquichichichí, y hablando como un niño chiquito, ¿no? Que se ponga los pantalones, como un hombre, para que este país se levante. ¿Hay algún lugar donde...? Hay que molestarse, hay mucha gente que está molesta en este momento. Claro que yo estoy molesto, porque yo estoy viendo sufrir a mi país. Estoy viendo ancianitos que están casi muriéndose. Entonces, yo me voy al centro de convenciones, y ahí había un comité de esto, comité de lo otro, comité de todo, viniendo desde el Caribe Egipto y de todos los hoteles, con aire acondicionado, agua, café y todo, mientras mi gente, la gente de mi pueblo está sufriendo. Se habla futuro y ya son muchos días, lo comprendo. Oye, y yo hablo así duro, para que la gente lo entienda. ¿Entiendes? Toda mi historia de 54 años del liderato obrero ha sido así. No he claudicado, no voy a claudicar, y mi patria es primero que nada. Es más, el BISU Campos decía, la patria es valor y sacrificio, y ahora todos los puertorriqueños tenemos que entender esa frase. El momento es ahora, sin duda alguna. El momento es ahora. ¿Lugar a donde ustedes se puedan reunir, hacer un llamado, números de teléfono, redes sociales? Villafañez tiene todos los números de nosotros. El secretario de la gobernación, que se deje de chiquillada. Cuando estaba en la comisión, que tenía problemas con el Partido Popular, nosotros éramos buenos entonces para dialogar. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Yo le digo a la, a la, a la, a la, a la, a la, a eso federal, a esta señora que mete preso a todo el mundo, que dijo que me iba a meter preso, que me meta preso. No es momento de politiquería, sin duda alguna, es momento de reaccionar para, eh, yo no estoy pidiendo nada que el pueblo no está pidiendo. Lo que estamos pidiendo es que se liberalice el diésel para que los trabajadores del transporte, que son los que mueven este país, los camioneros no somos dueños del país, simplemente lo movemos. Y sin duda hay mucha gente que quiere trabajar en estos momentos. Le agradezco su presencia. Pues claro, todos quieren trabajar. Todos quieren trabajar. Definitivo. Muchísimas gracias por haber aclarado nuestras dudas. Muchas gracias. Y ojalá que con este llamado se comience a mover la cosa porque ya el tiempo apremia, el tiempo apremia.